Muy buenas a todos. Segundo capítulo y estoy seguro que no va a ser el último de todo el drama que tenemos con la potencial fusión del BVA y el Sabadell. En este caso, ayer, 6 de mayo, tuvimos respuesta por parte del Consejo de Administración del Sabadell. Así que voy a hacer un vídeo muy cortito y os voy a contar qué es lo que contestaron. La verdad es que fue una respuesta clara, así que yo creo que esto en 5 minutos lo contamos, ¿vale? Venga, vamos a ello. Y eso, como os decía, hicimos un vídeo un poquito más largo contando un poco lo que decía el BVA, las razones por las que ellos consideraban que era importante esta fusión, las ventajas para el Sabadell, para sus trabajadores, para sus clientes y demás. Yo estuve cuestionando una serie de cosas y ahora el Sabadell responde. Vamos a ver qué es lo que cuentan. Y antes de empezar, como siempre, nada de lo que comentemos aquí es recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna actividad de trading. Así que tengan en cuenta el carácter educativo de este vídeo y hagan su propio análisis de cada invertir su propio dinero, ¿vale? Bueno, el vídeo ya os digo que va a ser muy corto porque la nota de prensa era realmente muy corta, así que lo voy a hacer aquí en dos slides y con eso nos sobra, ¿no? Esta es la nota de prensa que sacó el Sabadell y ya el título yo creo que es bastante, bastante claro, ¿no? Dicen, el Banco Sabadell rechaza la propuesta no solicitada, indicativa y condicional del BBVA, ¿vale? Entonces, dicen eso. Me hacen gracia las palabras, ¿no? Como habla de algo que no es solicitado, indicativo y encima es condicional. Básicamente lo que trata es de poner un poco hacia abajo la propuesta del BBVA, ¿no? Cosas que me han llamado la atención, bueno, la gente con la que trabaja el Sabadell, por un lado están trabajando con Goldman y con Morgan Stanley y luego obviamente con abogados o un despacho de máximo nivel en España como puede ser Uriah, ¿no? Y entonces fíjate lo que dicen. Dice, el consejo considera que la propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas, ¿vale? Es decir, para ellos, respecto al punto en el que está el Sabadell, esta oferta del BBVA no da un precio real respecto al punto en el que ellos creen que el Sabadell puede estar en unos años, ¿vale? Y también habla de que el consejo, el consejo de administración del banco, confía plenamente en la estrategia de crecimiento del banco, del Banco Sabadell y en sus objetivos financieros. Y es de la opinión que la estrategia de Banco Sabadell como entidad independiente generará un mayor valor para los accionistas, ¿vale? Básicamente lo que te dice es, nosotros solos, haciendo este camino solo, vamos a dar más retorno al accionista que el que nos puede dar de una vez el banco, el BBVA, con esta fusión, ¿no? O también es una forma de decir, nosotros por nuestro lado solos, creemos que vamos a ir más lejos que la prima que nos pagan ahora más el camino que va a hacer el BBVA, ¿no? Porque en el fondo, si la gente del Banco Santander, luego tendrá acciones del BBVA. Entonces te está diciendo, desde este punto con la prima, más lo que haga el BBVA, nosotros creemos que queremos hacer más. Es un poco lo que dice, ¿no? Y me llama también la atención el último punto que me parece un palo bastante grande al Sabadell que dice, asimismo, la caída significativa y la volatilidad del precio de la acción del BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta. ¿Qué es lo que dicen aquí? Están diciendo, bueno, me estáis pagando con papelitos, me estáis pagando con acciones del BBVA, no es que me deis una cantidad fija en cash para los accionistas. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si tú me haces un ratio de conversión de que si por cada acción 4,8 acciones nuevas y demás, o al revés, una acción nueva por cada 4,8 del Sabadell, que creo que era la oferta, pero tu acción no para de bajar, en realidad lo que yo recibo es bastante menos, ¿vale? Eso es un poco lo que están diciendo ahí. Entonces, el mensaje por parte del Sabadell no puede ser más claro, ¿vale? Y luego en la última parte de la nota lo que dicen es que básicamente en base a analizar detalladamente la propuesta, la han rechazado, ¿vale? Creen que no satisface el interés ni del banco ni de sus accionistas, es lo que nos dicen. Y ellos, el consejo, se cubre un poco diciendo que el consejo cree que esta decisión además está alineada con los intereses de los clientes y de los empleados del Banco Sabadell. Digamos que el consejo lo que te está diciendo, esta oferta es insuficiente y no favorece a nadie, no favorece a los accionistas del Banco Sabadell, no favorece a sus clientes y no favorece a los empleados, ¿vale? Y para cerrar me parece muy interesante esto que comentan, muy, muy interesante, yo no sé si lo habían comentado antes, pero dice que como parte de su firme compromiso con la creación de valor para el accionista y respaldado por el plan de negocio de la entidad y la generación de capital, y esta es la parte buena, dice el consejo reiterar su compromiso de distribuir a los accionistas, es decir, o dividendos o recompras de manera recurrente, es decir, no solo una vez, sino de manera estable cualquier exceso de capital por encima del 13% de la ratio Z1, es decir, tú tienes el ratio Z1, todo lo que esté por encima del 13%, todo ese dinero se va a dar a los accionistas y luego el ratio bajará hasta el 13%, ¿vale? Y lo que ellos estiman es que ese exceso de capital junto con los dividendos que ya pagan de forma recurrente en los próximos dos años, 2024 y 2025, van a ser nada menos que 2.400 millones de euros, que para la cotización actual del Banco Sabadell es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es un poco, no vamos a ir a la fusión con el BBVA, ¿por qué? Porque creemos en la estrategia del banco, porque vamos a generar muchísimo dinero en 2024 y 2025 y tú como accionista sé que vas a ganar un dinero en el corto plazo, pero para que no te parezca mal, digamos, lo que estamos haciendo, va a haber una gran cantidad de dinero que fundamentalmente en dividendos nosotros vamos a devolver al accionista, ¿vale? Y para cerrar, un poco darle un carácter un poco educativo, que es el ratio FED1, ¿no? Porque nos puede estar escuchando o viendo mucha gente que no sabe de banca y claro, por encima del 13% de la ratio FED1, pues no te dice nada, ¿vale? Pues ahí os pongo la definición. El ratio FED1, que es Capital Tier 1, es una medida de solvencia utilizada en el sistema bancario para evaluar la capacidad de un banco para absorber pérdidas y mantenerse solvente durante periodos de estrés financiero. Es decir, lo que mide este ratio es que si vienen mal dadas en el ciclo bancario y el banco empieza a tener mucha morosidad y empieza a tener pérdidas, cuanto mayor sea el ratio FED1, mayor capacidad de absorber esas pérdidas tiene el banco, ¿vale? Luego los reguladores, dependiendo del regulador, dependiendo del tamaño del banco, del país y demás, te dan unos requerimientos mínimos de este Capital Tier 1 que tienes que tener, ¿vale? Normalmente todos los bancos están bastante por encima y luego cada uno se pone un objetivo a nivel individual muy por encima de lo que pide el regulador del ratio FED1, la cantidad que pueden tener. En este caso, ese 13% del Sabadell sinceramente es un nivel muy, muy alto y probaría que la empresa de ahí hacia arriba con esos niveles está muy bien capitalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el ratio FED1? Lo pongo aquí abajo, se calcula dividiendo el capital de nivel 1, es decir, el capital de máxima calidad que tiene el banco entre los activos ponderados por riesgo, es decir, por un lado pones todo el capital de máxima calidad que tiene la empresa, por otro lado los activos, es decir, el dinero prestado y demás que de la empresa ponderado por riesgo, es decir, hay una serie de fórmulas y demás que son bastante complejas para ir ponderando los distintos activos por riesgo, haces uno entre otro y se expresa como un porcentaje, ¿vale? Así que el vídeo va hasta aquí, yo os dije que iba a ser cortito, mi impresión es que el Sabadell creo que ha hecho en cierto modo quizás lo que debía, mi duda es si el problema es de la acción, básicamente, es decir, si el problema es un problema de que no están pagando mucho o otro problema, que es lo que se dice en el rumrum del mundillo bancario en España, si realmente el problema que hay aquí es que a un nivel político, por así decirlo, dentro del BBVA, lo que quiere el Sabadell es que les den más poder, ¿vale? Les habían ofrecido tres puestos en el consejo del banco, en el borde del banco, uno de ellos como vicepresidente y mi duda es si es posible que a nivel económico el BBVA, si va a hacer una nueva oferta, la suba un poco porque si no quedaría muy mal, es decir, el Sabadell no te puede decir no vamos a ir a la fusión porque es poco dinero y que luego tu cambio es darles un consejero más y ellos te digan que sí con la misma oferta económica, ¿no? Lo que sí pueden hacer es subir, aunque sea tímidamente, la oferta económica pero quizás donde vemos también cambios es por el lado de los consejeros, ¿no? Entonces, vamos a ver si el BBVA hace una oferta nueva y también vamos a ver cómo reacciona el Sabadell y sobre todo vamos a ver la reacción en estas próximas semanas antes de ver si hay una oferta o no de ambas acciones, ¿no? Cómo reacciona el BBVA en bolsa y también cómo reacciona el Sabadell Así que nada, aquí dejamos este vídeo, espero que os haya gustado y si os ha gustado siempre nos viene bien un like nos vienen bien comentarios y por supuesto suscribirse al canal y también en la descripción tenéis un enlace al Discord de Momentum que son más de 6.000 personas donde se puede ir comentando todo esto Así que muchas gracias a todos